Hola, me llamo Cicero. Hoy vamos a preparar una receta famosa de Eva Arguignano. Vamos a hacer tartelas de chocolate y avellanas. Son muy riquísimos y también saludables. No usar azúcar. Para un azúcar usamos tatiles. Para esta receta necesitamos tatiles, avellanas, almendras, cocoa, agave, medio aguacate, aceite de coco, canela y vanilla. También necesitamos un procesor de comida. Pon las avellanas y cocoa en el procesor de comida y mezclalos. Añade de chiles, agave, vanilla y canela. Después, mezclalos. Pon las papeles de magdalenas en el sartén y después distribuye la mezcla de avellanas en el sartén. Presiona la corteza en los magdalenas. Pon el sartén en la refrigeradora por 20 minutos y espera. Para el relleno, rompe un aguacate. Contenedor. Añade cocoa, agave, aceite de coco a la mezcla. Mezcla por dos minutos. Usa cuchara para poner la mezcla de chocolate en los magdalenas. Y por fin, rompe las avellanas y ponlos encima de las magdalenas. Gracias por tu tiempo y disfruta.